Hola chicos, ¿queréis saber cómo pasar la misión de hacer tantos kilómetros en un arenero o convertible? Gracias a Estromax me lo ha contado y está muy pero que muy chido, así que lo vais a ver en el próximo vídeo que viene ahora. ¿Qué? ¿Cómo pasar rápido la misión del carro? Exacto, exacto. Ganar la de views. ¿Pudieran el carro me parece? No. No, no, no. Espere, llego, llego, llego. ¡Llego! Eso es un bot, bro. Eso es un bot, bro. ¿Es tonto o qué? ¿Es tonto o qué? Tengo 10 vendas con cuesta. ¿Puedo aquí? No, no te puedo dar. ¡No me robes la kill, perra! ¡No me robes la kill, perra! Ah, ¿sí que le importa la de aquí? Lo que quiera la misión del carro. Ah, mira otro bot. Oiga, ¿pero yo veo el carro bugueado? No, me lo robó. No, me lo robó. No, ni la puta. No, ni la puta. ¿Yo veo el carro bugueado? No, no, no. O sea... Oiga. Oye. 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 Ya está bien. Oye. Ya está bien. ¿Veo el carro bugueado? Veo como el carro medio... No, venga, ahora ve medio viento que vique el remoto. ¿Yo veo el carro medio lado? Creo que alguien mejor que conduzca. Se va a morir el otro. No, 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 no. Alguien conduzca porque es que yo me veo bugueado. Y si me... Venga, que hyperconduzca. Que hyperconduzca porque yo veo el carro bugueado. Que no, se cure. Coño. Ahí está, ahí está. Ahora subo. El man ya sabe cómo es. Échale Nitro, tope. Listo, hágale. Ok, let's go. Ok, let's go. No se cae, se está yendo a la izquierda. Con el jacke. Listo, ahora al final échale Nitro. Listo, dale échale, échale, échale Nitro. ¿Qué? 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 Ah, bueno. Ah, bueno. Es como lo de la moto, pero con el convertible. Adiós, mapa. Adiós, mapa. Ahora bajamos al mapa viejo, ¿no? Ahora bajamos al mapa viejo, ¿no? Ojalá. Eh, el conductor no se puede salir. Porque si se sale, baila. Nos volvemos a donde estábamos al mapa viejo. Nos volvemos a donde estábamos al mapa viejo. Si me muero, si me muero. Ah, pues ahí sí ya apareció. Joder tío. Joder tío. No puede ser que nos pueda matar. No puede ser que nos pueda matar. No puede ser que nos pueda matar. ¿Cuántos metros va? Amster, ¿cuántos metros va? Ah. Ah, se me cayó el internet. Ah, no lo sé. Se me cayó el internet. La red es deficiente. What? ¿Dónde pone unos metros mierda? ¿Dónde pone unos metros mierda? Ah, vale, la misión. Ah, vale, la misión aquí. La red es deficiente, baila. Se me cayó el internet. ¿Dónde que se abrió están malos? Ven, doscientos quince mil. ¡Dócientos quince mil! ¿Se me cayó el internet? ¿Se me cayó el internet? ¿Se me cayó el internet? Ya, tú mencioné la red. Ah, ya me olvidé. Ah, ya me olvidé. Ah, ya me olvidé, ya me olvidé. A mí también se me cayó el internet, qué asco. Qué asco, qué asco. Y el que tiene internet más malo, ¿qué le cae? No, es closer, pero es muy malo. Porque es que en Discord no se salió. Ah, qué coincidencia, qué coincidencia que se despegará otro punto. Güey, hasta que llegue, hasta que llegue a doscientos cuarenta mil, no podemos morir aquí, ¿sabe? No, no me voy a morir, no me voy a morir. Bueno, pero al menos así es más rápido que usted conduzca por toda la ciudad, así. Bueno, todo el mapa, mejor dicho. Sí, básicamente, sí. Sí te quiero. Ok. ¡Hostia, si ya lo ha completado! Ahora muere. ¡Expletada, P! ¡Expletada! Adiós, me voy. ¿A qué coño? ¿What? ¡Ah, bueno!